En el video de hoy te voy a explicar la interfaz de DayR Survival, este es el tutorial número 2, estoy yendo pasito a pasito en el primero te traje que es el huevo, hoy te voy a explicar la interfaz completa para que lo entiendas un poquito todo y en próximos tutoriales te iré explicando todo, todo, todo lo que necesitas saber para ser un pro dentro del huevo. Arrancamos. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y vámonos con DayR Survival. En el primer video ya te expliqué un poquito de cómo funcionan las cosas, cómo moverte por el mapa, cómo hacer las misiones, interactuar un poquito con las cosas, cómo buscar, cómo hacer todo. Ahora hoy quiero que entiendas cómo funciona la interfaz, que es muy sencillo, es una cosa pero recontra sencilla, pero bueno, quiero que lo entiendas rapidito. Lo primero que tienes por aquí arriba es tu vida, donde está la salud y todo, como está en español te lo explica todo. Si tienes algún tipo de perk activa que te mejore alguna cosa o tienes algo que te meta un debuff, pues te lo va a decir aquí en cuanto le des el clic por aquí. Enseguida te lo va a decir, enseguida todo, todo, todo te lo va a decir. Ahora, por aquí tienes lo que más vas a utilizar, que es el inventario aquí. Este inventario que ves aquí te divide en varias secciones. Tienes el todo que te puede simplemente, me voy para la derecha aquí y poco a poco vas viendo todo lo que tú tienes. Tienes el principal que es donde normalmente te van a salir la mayoría de las cosas que, por ejemplo, lo que hayas cazado, los tipos estos que tengo yo recogido aquí porque no los he saqueado todavía, los cadáveres que hayas recogido por ahí también porque no los he saqueado. Estoy recogiendo todo porque no tengo tiempo para estar saqueando. Tienes el equipo, tienes el equipamiento que dentro con las máscaras que tú tengas, las armas, las balas, todo lo que tú tengas te va a salir por aquí. Tienes las herramientas, que es todo lo que tú vas a utilizar para poder crear, defenderte, cocinar. Todo está en las herramientas y los componentes con los que puedes crear cosas. Los componentes simplemente tienes aquí, cuando tienes la gasolina que se utilizan en los carros, las pilas para la batería, para la linterna, los filtros para las máscaras. Es decir, tienes muchas cosas aquí y todo lo que tienes por aquí lo vas a tener dividido. Y la parte de las misiones que te va a decir, las misiones que tienes activas y lo vas a ver por aquí abajo igual. Entonces, empezando por aquí tienes el menú principal tuyo que tienes los paquetes. Si alguien te manda algo, es decir, cuando estés ahí y tú dices error, me hace falta que me regales, no sé qué cosa. Yo te lo mando. Te va a salir un puntico aquí. Cuando tú le des clic, vas a darle donde dice paquete y vas a tener un mensaje que te dice que yo te envié algo y tú le das a aceptar el paquete y el paquete cae al piso. Es decir, va a estar aquí en el piso. Aquí tú le das un clic donde dice recoger todo y recoges el paquete. Entonces, lo otro que tienes aquí son las mascotas. Al principio, si compras el premio, te vas a dar el cuerpo que tienes aquí. El lobo lo vas a ir recogiendo poco a poco, que vayas avanzando. Este de calabacita fue uno que dieron en el 2020, 2021, por ahí. Es un evento de Halloween. Por eso les decía que entren ahora lo más que puedan, porque posiblemente lo den en el evento de Halloween también. O a lo mejor activen algunas cosas de eventos de Halloween pasado y traten de subir este nivel lo más rápido posible. El nivel no de los animales, sino el nivel tuyo. Lo puedes subir poco a poco, de todas maneras. Yo lo voy a estar después de otro tutorial explicándole las formas más rápidas de nivel que es trabajando para la gente. La gente quiere saco de pólvora, quiere que tú le hagas bala, que tú le hagas eso. Te dan las cosas. Tú lo haces, gastas tiempo el tuyo para hacerlo, pero tú ganas nivel y le devuelves a ellos después las cosas que te han dado. Y normalmente la gente paga por hacer eso, es decir, te buscan un trabajador que le haga algo y te pagan. Te van a pagar casi siempre. La moneda ahora mismo es el acero. Es lo que más la gente está pidiendo en su época, el ácido, el capón. Pero bueno, el acero es lo que más están pagando ahora mismo, que es difícil de hacer. Así que si les piden cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, pídanle que le paguen en acero y ahí poco a poco suban su nivel. Aquí las mascotas simplemente tienen algunos comandos. Tú la puedes curar si está enferma, la puedes curar si está herida también y la puedes alimentar. Cuando tengas hambre, tú simplemente le das clic a alguna comida y ella se la come. Mira, lo dice aquí saciado. El lobo está saciado, el cuerpo también y el zorro polar también. Tú puedes poner aquí en los comandos y decir enviar a robar algún día. Lo manda, le das un clic. El cuerpo lo pongo aquí en los comandos. Enviar en busca de componentes. No, yo siempre lo mando en busca de comida. Que va y busca algo de comer. La calabacita. Tienes dos comandos que son muy buenos. Bueno, el primero, sacar el monstruo de la sombra que es para sacar los animales que normalmente están en Halloween en la sombra. Que tú vas a poder ir a la sombra cuando se acabe el evento, pero cuando se acabe el evento ya no podemos ir a la sombra. Entonces él me saca un monstruo de eso de la sombra. Lo puedo enviar a buscar algo en la sombra un día, que es lo que voy a hacer ahora. Y el lobo le das clic aquí y lo puede mandar a cazar un día para que te traiga algún animal. Rastrear un objetivo. Tú le das un clic aquí y tú vas a rastrear el objetivo que tú quieras con el lobo. Puedes también mandarlo a buscar componentes o a mandarlo a buscar munición. Por el momento yo lo dejo conmigo por si me atacan, que él me ayude siempre en la batalla si yo no la quiero hacer automática. Y eso es todo en la parte de las mascotas. Los extras. Esto que está aquí son las perks que te van a ir dando cuando tú vayas subiendo de nivel. Cada vez que vayas subiendo de nivel te van a dar algo aquí. Tú lo puedes ir cambiando a medida de que te vayan saliendo. Si no te gusta lo que te sale. Pero yo te recomiendo que por el momento no vayas cambiando muchas cosas. Trata de ir jugando con lo que te vayan cayendo. Y cuando vayas viendo algunos anuncios, como hago yo aquí, que vengo y veo algún anuncio por aquí y por allá, te vas a ir cayendo las chapas. Y las chapas es la moneda VIP que tiene el juego. Es decir, todo lo que tú vayas a hacer aquí adentro te cuesta chapa. Si yo quisiera ahora mismo hacer uno aquí, véanlo, me dice, ¿quieres hacer uno de verdad? 30 chapas. Yo no lo voy a hacer porque yo tengo muchas de las mejorcitas que tienen aquí adentro. Yo me dediqué a gastar dinero una vez en hacer esto. Cuando digo dinero, digo la chapa en buscarme muchas de las cosas que yo quería por aquí adentro. Después tengo que ver si me pongo a cambiar algunos por aquí. Algunos uno que otro que más o menos me haga falta. Pero por el momento yo traté de coger aquí y tenerlo optimizado lo más posible. El daño de fusil tiene que estar optimizado lo más posible. La cosecha también porque yo tengo muchos invernaderos. La parte de la durabilidad del motor tiene que durar la mayor cantidad posible porque aunque sea el Velaz se gasta. Antes no se gastaba, ahora sí se gasta. La durabilidad de las maduras son cosas que son muy importantes. El filtro de agua esto lo voy a cambiar después porque no me hace falta. No me hace falta. Después voy a darle un clic aquí y la voy a cambiar por otra a ver qué me sale después. La voy a mejorar por ahí. Durabilidad del arma te hace mucha falta porque las armas se rompen. Y si la tienes que estar reparando mucho, te gastan muchos recursos en repararla. Lo de los explosivos me hace mucha falta porque yo soy un tipo que vive con la ametralladora, el explosivo y el SBD que es un francotirador. Entonces yo tengo perks que están dirigidas a esos tres. Gastan más PA pero meten mucho más daño. Entonces yo tengo la menor aquí. El fumador empedernido es la que tú puedes fumar si tú quieres de por vida y nunca tienes que dormir. Siempre y cuando tengas cigarros. Entonces tengo muchas cosas aquí. Muchas, muchas cosas que verán lo que es la lanzagranada también. Porque yo utilizaba mucho la lanzagranada. Ahora lo nerfearon un poco. Está un poco jodido el lanzagranada. Pero igual hay muchas cosas por aquí adentro que a mí me sirven. Otras a lo mejor después las cambia. Entonces eso es todo aquí. Y la salud. Si tú tienes alguna enfermedad. Si te metiste en algún viaje y te fajaste con alguien y te desguabinaron todo. Vas a tener la clavícula partida. Vas a tener enfermedades. Vas a tener cosas. Y tienes que venir a curártelo aquí. La adicción a la nicotina no se quita. Pero bueno, es una de las perks que no es tan malo. Y las cosas que tú tengas aquí adentro puedes venir y te las puedes ir curando por aquí. Puedes sacarte la bala. Ponerte un vendaje. Tienes varias opciones que te van a ir dando. Como te dije, el juego está... Es inmenso. Es mucho lo que tú puedes hacer aquí adentro. Ve poquito a poquito para que no te abrumes. Porque es mucha información. Son muchas cosas. Entonces, terminando con esta parte de aquí. Aquí tienes las misiones. Simplemente. Cuando tengas alguna misión disponible, le das un clic. Decide la que tú quieras hacer. Y en cuanto tú cierres esto aquí, te va a poner la flechita. Y te indica a dónde tienes que ir para hacer la misión. Con todas las misiones principales. Estás explorando, recogiendo cosas. No te va a poner ninguna flecha. Ni te va a poner la celana. Aquí tienes la tienda. Esta es la tienda del juego. Que puedes venir aquí y comprarte con chapa. Algunas cosas. Yo lo que hago es que llevo mucho tiempo. También ya no me hace falta nada de lo que están haciendo aquí. Yo estuve pensando en comprarme este lanzacovete. Que parece que está muy bueno. Pero también después me quedé así. Yo dije, no, para el carajo. Yo tengo mil cosas para hacer ahora mismo. Porque no me hace falta este lanzacovete. Las chapas aquí. Te van a ir saliendo misiones. De ver anuncios y ver cosas. Así que no te preocupes. Que te van a ir cayendo chapas con el tiempo. Lo mismo por aquí. Con este de aquí. Te van a ir saliendo algunos anuncios. Que te dicen si quieres ganarte un extra. Vean lo que yo tengo ya. Tengo 20. Yo gasté 20. Yo gasté 20. Yo gasté 20. 20 en este de aquí. Y tengo 20 de nuevo. Así que yo poquito a poquito. Viendo las misiones extras. Haciendo un anuncio por aquí y por allá. Me van cayendo cosas. Y porque tengo el VIP todos los días en el bus. Me mandan esta cajita. Yo la recojo y las voy combinando. Las voy combinando hasta que llegue a nivel 5 la caja. Cuando la abres te dan muy buena recompensa. Entonces. Siguiendo por aquí. Tienes aquí la radiación. Esto aquí es muy importante. Si tú no tienes puesto el filtro. Puesto toda la resistencia a la radiación. Que te hace falta. En cuanto te metas en una zona. Por ejemplo. Me voy a quitar ahora mismo la máscara. Voy a venir aquí. Voy a buscarme una zona. Que sea una zona. Una zona radiactiva. A ver. Algún lugar. El páramo. A ver. Voy a venir un momentico aquí. Que posiblemente cuando le dé clic a buscar algo. Me aparezca el simbolito. De que me va a dar radiación. Pero lo oí. Como no tengo puesta la cámara. Ahora mismo estoy en más uno de radiación. Porque estoy en una ciudad. Y la ciudad tiene radiación. Siempre tienes que tener puesta. Siempre. Siempre tienes que tener puesta la máscara. Si yo le doy a buscar aquí. Ahora vean. Lo que no tengo la máscara. Me va a meter más uno de radiación. Y cuando la radiación empieza a crecer. La salud te la va a comer. Te va a comer la salud. Vas a empezar a enfermar. Te vas a empezar a tener problemas. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener esta radiación en cero. Hay una pila de medicamentos. Hay una pila de pociones. Y una pila de cosas. Que tú puedes ir crafteando. Que te lo va a mantener en cero. En caso de que te quede sin máscara. No te asuste. No te vas a morir. Simplemente ve buscando. Ve buscando cosas. Ve comiendo. Hay algunas bebidas. Comidas. Que te ayudan también a bajar la radiación. Hasta que logres tener los medicamentos. Y si no me avisas a mí. Y yo te mando los medicamentos. Yo tengo de todo para regalarle a ustedes. Si le hace falta. Entonces. Muy importante. Siempre tener la máscara. Entonces esto aquí. Que tienes aquí. Es el inventario. Ya te expliqué después. Ya que coser el inventario. Como se mueve todo el inventario. Esto aquí sirve para buscar. La lupa. Y cuando vayas a buscar. Como les dije. Con la linterna. Ponerte siempre. Lo mejor que tú tengas. Para buscar los lugares. Que sean interesantes. No te vayas a meter a buscar. En una casa abandonada. Está aquí. La casa está intacta. Vienes aquí. No te metas a buscar. Con ese tipo de linterna buena. Que tú tienes. Si te pones a buscar. Con una linterna buena. Lo que va a hacer. Es que tú vas a gastar. Las pilas de esa linterna. En sacar cosas. Que son una mierda. Por ejemplo. Aquí en la collón. Esto es una caca. El té no te hace falta. La sal es bastante buena. El tape también. El jabón también. Pero son cosas. Que tú te puedes crear después. Entonces yo no voy a gastar. Mi linterna de pila. Para venir a buscarme esto de aquí. A ti al principio. Cuando tú estés empezando en el juego. Te va a hacer un poquito más falta. Que a mí las cosas. Yo ahora mismo. Tengo mucho de todo. Entonces no gasto las pilas. En esta juguería. Y lo último que tienes aquí. Es el campamento. El campamento que está aquí. El campamento al principio. Va a ser una bubería. Va a ser prácticamente tierra en el piso. Poco a poco. Tú lo vas subiendo. Vienes aquí. Le das clic a donde dice mejorar. Te dice las cosas. Que te va a pedir para mejorarlo. Vienes aquí. Lo vas mejorando. Lo vas mejorando. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Hasta que se te va a quedar. Un campamento bien bonito. Bien chulo. Como te va a salir en la actualización. Cuando tú lo instales. Vas a ver que está bien bonito todo. O sea que termina las cosas. Te va a decir. Hecho. Vienes. Le das un clic. Le das a recoger. Y listo. Y puedes venir aquí. Empezar a crearte otra cosa. Te dice lo que te pide. Te pide candela. Pide fuego. Es decir. Vienes aquí. O sea que está la fogata del campamento. Pones el carbón. Le das aquí adentro. Añades carbón bastante. Y listo. Le das. Ya está encendida la fogata. Vienes aquí. Y te pones a hacer lo que te pide. Ya las pieles. Lo mismo. Vas a cazar animales. Los animales se cazan. Puedes estar aquí afuera del mapa. Y te pones a cazar animales. Le vienes aquí. Le das donde dice buscar. Donde dice cazar. Y vean. Lo sale una araña. Una cucaracha. Caza la cucaracha si quieres. Si no. Vas pasando. Hasta que vea los enemigos. Que te hacen falta a ti. A veces tú quieras que un tipo de piel en específica. Te hacen falta animales más grandes. Más robustos. Son más difíciles de matar. Pero te dan mejores cosas. Te dan carne. Te dan hueso. Te dan piel. Es huevo. Muy realista. Es muy, 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 muy realista. Y la verdad es que. A mí me encanta. A mí me gusta. Yo siempre vuelvo. Y lo vuelvo a jugar cada año. Vengo y sigo con mis cuentas. A veces le doy una pausa a principio de año. Pero después vuelvo y vuelvo a jugar. Aquí arriba tienes la pausa. La pausa. Vienes aquí. Puedes venir. Cambiarle los gráficos. Si tienes un teléfono que no esté muy bueno. O un iPad o lo que sea. Le puedes bajar los gráficos. Bajito, bajito, bajito. Tengo aquí. Tienes aquí las estadísticas del. Del personaje tuyo. Las lesiones que tú sigues. Cuántos años llevas vivo. Toda la distancia que has recogido en kilómetros. La ciudad que has visitado. La cantidad de lugares que has juzgado. La sed que tiene. La resaca. El hambre. Todo, todo, todo. Las enfermedades que has padecido. La adicción. Bueno, que tengo todo el alcoholismo también. Porque me he tomado una pila de veces las pociones para quitármelo. Bandido que he ido liquidando. Los locos que he ido liquidando. Los animales. Poco a poco los mutantes. Las abejas. Los tipos de abejas. Los jabalistas. Esto no está actualizado. Porque yo soy cazado. Yo caso mucho. Hay muchas cosas aquí que no las estoy viendo. Gallo 19 nada más. O miga. No sé qué. La cantidad de animales que hay en el juego. Mira la cantidad de animales que hay en el juego. Mira esto. La cantidad de bicharracos que hay en el juego. Muy, 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 muy grande. Aquí, bueno. Todas las cosas que vas haciendo con los eventos. Con las cosas. Vean lo que es. Aquí hay para hacer de todo. Aquí hay de todo para hacer. Tienes el menú principal que puedes cambiar de cuenta. Te puedes abrir varias cuentas si tú quieres. Y puedes tener una cuenta primaria y una cuenta secundaria. Lo único que tienes que hacer es cambiarte de una a la otra. No puedes tener las dos abiertas al mismo tiempo. Y así poquito a poquito. Tienes también aquí para darle rating a ello. Yo le di rating ya. Tienes aquí por aquí arriba. Ahora, deja ver si lo ven ustedes por aquí. Lo estás viendo aquí a mitad. Lo estás viendo aquí por la mitad. Que es el carro. Esto que estás viendo aquí es la durabilidad que tiene el carro. Antes que se rompa. Que llegue a cero y se rompa todo. Aquí tienes la durabilidad que tiene la máscara. La cantidad de veces que vas a poder buscar y todo. Antes de que le tengas que cambiar el filtro a la máscara. Y ahora voy a cambiar un momentico la cámara. Para que ustedes puedan ver. En este de aquí lo van a ver un poquito mejor. No, se veía igual. Sí, se ve. Lo único que no se ve aquí ahora. Porque yo estoy aquí metido. Es la bolita del mundo. Cuando le dejo un clic. Te va a salir el mapa de Rusia completo. Y aquí te puedes mover. Y ves todo, todo, todo. Mira aquí. Por aquí hay una base también. Ustedes en Japón. Hay bases de enemigos. Que son las bases duras, duras, duras. Que hay por aquí abajo. Aquí hay una pila de lugares. Estas partes. Estos lugares de aquí se conectan por un tren. Que no tienes que estar dando tanto viaje. Es algo bueno. Porque tienes dinerito. Le pagas al tren de la ciudad. El tipo del tren te lleva aquí. Y te ahorras mucha gasolina. Te ahorras cosas. Yo me he ido. Siempre me fui dejando. Los lugares donde están los campamentos bandidos. Donde hay cosas importantes. Donde hay piezas de auto. Ya hoy no te hacen falta. Estas piezas de auto. Antes de los autos. Para poderte lo crear. Tenías que tener el auto que te pedías roto. Para poderlo reparar. Hoy lo puedes crear ya solamente con los planos. Entonces esa es la parte del mapa. Y la otra aquí abajo. Que es esta banderita que estás viendo aquí. Cuando le dejas un clic a la banderita. Te va a salir esto. Puedes escoger en el mapa. Lo que sea. Es un lugar donde puedes ir a buscar luz. Le das un clic. Es un lugar donde hay gasolina. Que tú vas caminando. Tú no vas a poder recoger todo al principio. Y tú dices. Bueno me voy a ir dejando una serie de marcas. Para cuando tenga el velazo. Para cuando tenga un camión más grande. Venir y ir recogiendo toda esa gasolina. Ese petróleo. Y cuando te dejas un clic. Incluso puedes decidir el petróleo que es rojo. O la gasolina que es verde. Y así. Entonces puedes escoger. Hay comida en ese lugar. Hay un reactor químico. Es un lugar de integrer. Le metes una estrella. Esa banderita para decir que hay un tipo de asentamiento. Le puedes meter simplemente esto de aquí. Para decir que hay un asentamiento. Hay un laboratorio de química. ¿Qué hay ahí? Hay un lugar para cazar animales. Lo puedes cazar donde quiera. Hay un tipo que vende bala más barato. Pues le pones el de la bala. Aquí tú puedes poner todo lo que tú quieras. El juego es muy, 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 muy intuitivo. Aquí puedes poner hasta cuatro cosas. Que las puedes anclar aquí. Yo siempre pongo las mermeladas. Que es una de las que más me gusta. Porque te da comida. Te da bebida también. Y te da energía. Tengo el agua. Porque el agua siempre te hace falta. El agua se me gasta muy rápido. Tengo los cigarros para ir fumando. Para no tener que dormir. Y tengo la carne en esta carne aquí. Que es la cámara que se llama esta carne. Esta parte de la comida. Es la carne. Carne guisada. Entonces. Poco a poco tú vas mejorando tus cosas. Vas haciendo todo por aquí. Entonces esta es la parte del. De la interfaz. Que es con la primera que tú vas a chocar. En cuanto empieces con el juego. Entonces poco a poco. Ve avanzando. Ve conversando con la gente. Créate amigos por adentro. El juego. Que hay una pila de gente. Que siempre están locos. Por saludar. Por conversar. Hay una pila de gente. Que quieren regalar el recurso a la gente. Y todo. Bueno. Poco a poco. Ve haciendo todo lo que te va pidiendo el juego. Y vas avanzando. Y vas avanzando. Y vas avanzando. Y si tienes preguntas. Por allá. Por tener una pregunta. O preguntas ahí mismo. En el juego. Que estoy seguro que te van a responder. Siempre hay gente que está lista por responder. Yo también estoy por acá cada rato. Así que me van a ver con mi nombre. El nombre del canal. Rob Kingdom. Me van a ver por allá también. Así que cualquier cosa. Me escriben por allá. Un abrazo bien grande. Suscríbete si no estás suscrito. Espero que te guste el DIR Survival. Espero que le den una oportunidad. Los que estén por allá. Ya me imagino que debemos estar conversando. En el momento que ustedes están viendo este video. Que yo lo grabé. Que ya salió. Ya debo tener unas cuantas gente por allá. Así que nada. Nos vemos en la próxima familia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!